Hola amigos, soy Arroba Yumi y en esta oportunidad voy a presentar para todos ustedes una obra de títeres para los niños de la universidad que va a sonar a todos los periódicos y que disfruten la obra. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Bien! Hoy vamos a hacer una obra de teatro, se llama La princesa flora. Aquí les presento a la princesa flora. Yo soy el Hada Martina. Entonces, ¿están preparados? ¡Bien! Entonces, a la cuenta de tres, vamos a comenzar. Había una vez una princesa que se llamaba Flora. ¡La, la, 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 la! La princesa flora estaba caminando por el bosque y se consiguió una varita mágica. Mientras la princesa flora iba cantando por el bosque, mientras más cantaba se le pareció un lindo paisaje. Luego, se hizo de noche y la princesa flora tenía que irse a su casa a dormir. La princesa flora se acostó en su camita y al siguiente día se dio cuenta que se le cayó su varita mágica. Cuando se despertó, se dio cuenta que ya no la tenía. La princesa flora se dio cuenta que se le cayó su varita mágica. La princesa flora estaba muy triste. De repente vio una puerta mágica. ¡Mmm! ¡Tal vez aquí hay una solución! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola, princesa flora! ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo hago para regresar a mi mundo? Debes encontrar la varita mágica. Debes encontrar la varita mágica que se te perdió. Ve y búscala. A ver qué sucede después. De acuerdo. La princesa flora se fue a buscar su varita mágica. A ver dónde se le había caído. ¡Sí la encontré! ¡Ay! ¡Un aplauso que encontrarás! La princesa flora estaba muy alegre de haber conseguido su varita y poco a poco su nuevo mundo se llenó de color nuevamente. Y la princesa flora fue muy feliz al ver que su mundo había sido el que ella había conocido. Y eso es todo, miren. Muchas gracias. ¡Buenas! 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 ¿Les gustó el cuento? ¡Sí! Espero que hayan disfrutado de este hermoso evento. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Qué templington! ¡Buenas! 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 ¡Hasta pronto! ¡Buenas! 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 Gracias por ver el video.